Martín Anselmi, por delante de la mano, adelante, mandame la mano, por favor. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín, mandame la mano para Lux Esportes. Me imagino que para ti, para tu plantel, era de vital importancia volver a ganar después de tres partidos, después de intentarlo, que se veía que se fuera, que había voluntado de intentar, ¿no? Con cambios en lo táctico, en las alineaciones, en los futuros jugadores. Un partido muy complicado el de hoy, cuando terminas ganando, y con azul, según la pretenda llena de esa clasificación directa, que era como el primer partido. Hola, Armando, buenas noches. Creo que era de vital importancia volver a ser nosotros. El partido con Pumas, lo dije después del encuentro, mis sensaciones eran de que habíamos perdido el control. Y después, cuando lo revisé, cuando lo analicé, creo que no fuimos nosotros en ninguna fase, tanto ofensiva como defensiva. No fuimos presionantes, no repetimos esfuerzos como solemos hacerlo. Los regresos, nos partimos mucho, por momentos atacaban el cinco, defendían el cinco. Y no es lo que quiero como equipo. Entonces, nos propusimos ser nosotros cada partido. Cada encuentro tenemos que ser nosotros. Y hoy se vio eso, ¿no? Un equipo que intentó presionar, un equipo que estuvo corto, que estuvieron juntos. Por momentos, Monterrey tuvo la pelota, pero nosotros nos tuvimos largos. Supimos convivir juntos. Al final, no es simple sacarle el balón todo el partido a un gran rival como lo es Monterrey, con la jerarquía de jugadores que tiene, pero creo que lo supimos sostener. Y después, ¿qué más me preguntaste? Perdón. Sí, bueno, que volverse a meter, digamos, en la pelea de los grupos de salarios. Sí, volvimos a competir como a mí me guste. Creo que eso nos acerca a los objetivos. David Espinosa. Hola, Martín. Buenas noches. David Espinosa, Foxport, subido para la última palabra. Si nos pudieras hablar un poco de lo que presentaste hoy en este esquema sin Ángel Sepúlveda, cuando quizás era el luchador en el ataque con Combi, con el día que hoy se está partiendo. Un poco de lo que hiciste en ese ajuste, sobre todo a la tarde. Hola, buenas noches. Lo que intentamos es, por ahí, ser un poco más profundos e intentar mover a la línea defensiva desde un jugador rápido, que sabemos que tiene esa explosión en corto como lo es Uriel, intentando que cuando reciban Rodo o Guti entre líneas se giren y puedan asistir. Creo que la que Guti patea, será lo que estoy diciendo, podía haber asistido a Uriel en el primer tiempo. Bueno, creo que en las acciones de De Gaulle también se vio un poco de esa profundidad. Después entendimos que el partido por ahí estaba en nuestra banda derecha. Veía que Nacho Rivero podía generar peligro por ahí. Entonces decidí a Uriel mandarlo a la banda para generar ese dos contra uno y dejar ese espacio que estaba ocupando Guti. Guti pasó a jugar a la izquierda, Rodo pasó más como centro delantero, como un falso delantero y dejamos ese espacio vacío para que lo ataque Nacho de afuera hacia adentro. Y bueno, creo que funcionó. Al final de que Uriel terminó haciendo dos goles, pero más allá de eso creo que fue un cambio para este partido y que Zepu nos está dando demasiado desde su lucha, de su entrega, desde la que asiste y también nos dio el gol contra América. Así que me gusta que haya competencia, me gusta que todos los jugadores luchen por un lugar y nosotros tratamos de cada partido, según el plan de partido y según cómo está cada uno, poner el equipo más competitivo. Adelante, Leandro. Adelante, Leandro. Adelante, Leandro. Adelante, Leandro. Desde arriba te veíamos con esto, con el arbitraje, con los jugadores también un poco fuera de sí, con decisiones muy controversiales, como igual anulado a Alexis y Pierre, no sé si lo fuiste en el día de la reflexión, no vamos a querer quitar la rueda de cotizos y ciertas decisiones que se forman en el partido. Un sistema para que Ford no se saliera de quiso, para que Ford no se saliera de quiso, para que Ford no se saliera de quiso, para que Ford no se saliera de quiso en la zona de control y que Ford no se saliera de quiso, para que Ford no se saliera de quiso, para que Ford no se saliera de quiso, para que Ford no se saliera de quiso. Hola Leandro, buenas noches. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. No puedo controlar el clima, no puedo controlar al árbitro, no podemos controlar las reacciones del rival si podemos controlar nuestras emociones y nuestras reacciones. Entonces hablamos en el entretiempo de que nosotros jugamos contra Monterrey y punto. No vi la jugada, no quiero hacer comentarios sobre la jugada porque no la vi. Mis asistentes me dicen que está habilitado, pero yo no la vi. Y creo que al final los árbitros están para tomar decisiones como nosotros. A veces aciertan, a veces equivocan, pero es parte del juego. E insisto, nosotros tenemos que acatar lo que decide el árbitro y seguir. Porque si gastamos energía en algo que no podemos controlar, estamos perdiendo energía para algo que sí podemos controlar. ¿Estás hablando en castellano, por favor? Bueno, menos mal que estás acá porque ya estaba viendo el cuello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cinco? ¿Cuatro? 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 Son tres. Son tres. La vez pasada me dijiste que la afición estaba triste. Ahora me decís que son cinco. Ya lo dije en la primera pregunta. Estamos contentos porque fuimos competitivos, porque volvimos a ser nosotros. Y eso a mí me llena de alegría, me llena de satisfacción. Ver cómo se entregan los jugadores, ver que son valientes. Al final esto se trata de ser valientes, de ir a buscar el resultado y que eso nos acerque a los objetivos. Hay veces que la pelota no entra, hay veces que entra. Pero lo importante es que nosotros siempre dentro del campo de juego intentemos hacer lo que hicimos hoy. Y eso es lo que a mí me deja tranquilo. A mí me deja intranquilo más allá del resultado. Porque por ahí con Tumas podríamos haber ganado el partido en alguna jugada aislada. Pero si nos alejamos de eso, nos va a ir peor. Si nos acercamos a lo que somos, como hoy, a la larga creo que nos va a ir mejor. ¿Tienes más preguntas? ¿Está por favor? Hola, buenas noches. No, creo que Rodo es un jugador de... Que lo puede hacer tanto por fuera como por dentro. Tiene buenos primeros contactos, tiene buenas descargas, tiene buena pegada. Puede ser profundo de adentro hacia afuera o puede ser profundo directamente por fuera. Y creo que en los dos roles que le tocó ocupar lo ha hecho muy bien. En el primer rol por ahí le tocaba una fase defensiva en la que él tenía que regresar como carril, atacar como extremo. Y la verdad que lo hizo espectacular. Y creo que por dentro tiene impacto, como lo tuvo con América. Entonces, nada, puede hacerlo en las dos posiciones. Y eso es bueno para nosotros porque nos da variantes. La última pregunta. La última pregunta es... El jugador Martínez, el jugador de Canal 6. El jugador quisiera preguntar por... Un jugador que... Bueno, pues... La segunda una... La segunda una... La segunda una... Esta... La segunda una. El jugador de Canal 7. El jugador de Canal 7. Esta, la primera una, la segunda una... Igual, ahora, por la banda derecha. Ahora, como usted va a ser claro que el jugador de Canal 7. El jugador de Canal 8 se va ampeando complete. Como hablaba, el jugador de Canal 7. Lo es el jugador de Canal 7. Un jugador de Canal 7. Hola, ¿qué tal? Uriel a ver, describirte a Uriel es redundar, todos sabemos la clase de jugador que es por lo general se ve eso se ve el impacto que tiene normal porque es un atacante más allá de donde juegue, no deja de ser un jugador ofensivo y se ve el impacto que tiene o cuando no lo tiene también se ve pero yo quiero destacar también la entrega que tiene Uriel no es fácil repetir como repite le salta un central, le salta el arquero, regresa por banda y esa versión de Uriel para mí es la mejor de él cuando él nos da todo eso y también eso lo mete en el partido y se centra solamente en el partido, creo que ya sabemos el jugador que es y nosotros estamos felices de tenerlo como bien decís es quizás nuestro jugador con mayor impacto y bueno que también represente a la selección para nosotros es un orgullo y creo que estas actuaciones lo ratifican entonces voy a ir por él Chau Chau Buenas noches